Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgías de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonado y sentir que otro a su lado pronto pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental Y ahora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, a rogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgías de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonado y sentir que otro a su lado pronto pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud No sabe aquel que nunca viven Su amada en la distancia el pesar, que el alma impone un ruto rigor Que viene del alero, que a veces la nombra midiendo el sendero Mi paso va adelante y atrás el corazón El rumbo que me aleja tan cruel, me roba sus caricias de amor Y solo el pensamiento la ve, la escucha empelezada La besa con ansias, la siente a mi lado Y voy así soñando, más lejos cada vez Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor Palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella Que es perder su amante calor Llevo mi rebaño entre las montañas, entre un viento errante y en un nubarrón Y en un mal de ausencia se me va la vida rumbo a la querencia dándole el adiós Palomita blanca, vuela noche y día de mi nido en busca Y escribe en el cielo con sereno vuelo No te olvides, nunca solo pienso en vos No sabe aquel que nunca dejó Su amada la distancia, el pesar Que el alma impone un duro rigor Que viene del sendero Que a veces la nombra Midiendo el sendero Mirando allí en la sombra La tierra en que dejó Le he visto entre mis brazos llorar Le he visto al darme vuelta al partir Su tibio pañuelito agitar Y luego irse achicando Su imagen lejana Y en mi alma agrandando Su encanto y esa pena De no tenerla más Blanca palomita Blanca palomita que pasa volando Rumbo a la casita ¿Dónde está mi amor? Palomita blanca Para el triste ausente Sosco una carta de recordación Sí, la ves a la que adoro Sin decir que lloro Dale alguna idea De lo muy amargo Que es vivir sin ella Que es perder su amante De calor Llevo mi rebaño Entre las montañas Entre un viento errante Y en un nubarrón Y en un mal de ausencia Se nos va la vida Rumbo a la creencia Dándole el adiós Palomita blanca Vuela noche y día De mi nido en busca Y escribe en el cielo Con sereno vuelo No te olvides Nunca Solo piensa en vos ¿Qué tal? Muy buenos días Un gusto saludar a nuestros amigos Amigos del auditorio En esta mañana Saludamos también En la parte técnica Don Fernando Tornero Milton Partido en la producción Y en los micrófonos Ya está listo Jorge Saldaña Que lo veo muy ocupado Desde su estudio especial Allá en Jalapa Buenos días Jorge ¿Cómo estás? Es que el mundo moderno No va conmigo Pero si yo soy nostálgico Cualquier cable Cualquier cosa Es motivo de muerte Aquí Entiendes Entonces como hay 20 cables Pues ya no sabe uno Cual es El funcionamiento Pero supongo que ahorita Por lo menos Me estás oyendo bien Te escucho muy bien Jorge Bueno bueno Pues ahí está Saludo con mucho afecto A nuestro queridísimo público Y estoy dispuesto Para lo que tú me ordenes Claro Mira usted Bueno ¿Qué te parece Si hablamos de esta situación Una situación gravísima Jorge Del estado de Morelos Donde pues bueno Ayer tú iniciaste la nota Ejecutaron a este hijo De Javier Sicilia Y que bueno Ya están desprendiéndose Un montón de cosas Alrodedor de este caso Que tiene que ver precisamente Con que estos jóvenes Habían denunciado A narcomenudistas Y que habían hablado Precisamente a la zona militar Que está allá en Morelos Para que este Pues bueno Se ocuparan del caso Porque bien El discurso oficial Nos dice Que colaboremos Con México Y que denunciemos A los criminales Pues bueno El resultado De esta denuncia En la que evidentemente Pensamos Que bueno Pues hay infiltrados En esa zona militar Ocasionó Que ejecutaran A estos muchachos Ocasionándose Pues obviamente Tú sabes Ya una movilización Tremenda Allá en Cuernavaca Por estos hechos Que no pueden permitirse Jorge Pues fíjate que México Se En esta época Vive así Como ha habido La época Como te voy a decir La era La era No me acuerdo Que cuando dicen Los adivinos La era lunar La era solar Vivimos en la época De la incongruencia Sí Nuestra incongruencia Fundamental Está en diversos Mensajes Que nos tienen Profundamente Confundidos Dicho sea Sin ánimo De jorobar Sin ánimo De molestar ¿Qué debemos Entender? Señores del jurado Señores del Presidio 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 Presidium Del Presidium Señores del Poder ¿Cómo Carambas Les vamos A entender? Tú lo señalas De una manera Este Muy Directa Sí Nos invitan A denunciar El otro día Nos proponían Que nos convirtiéramos En casa Recompensas Es decir Los vamos A indemnizar Cada vez Les vamos A premiar Cada vez Que denuncien ¿Cómo vamos A denunciar Si tenemos Miedo? ¿Cómo vamos A denunciar Si en varias Regiones De nuestro País Está coludido El bienhacer Con los Compatientes Con los Compatientes Del malhacer En dicho En otra palabra Hay una Alianza Por eso Por eso Las alianzas No Pueden Ser Algo Encomiable Sí Porque en una alianza Cada quien Renuncia A cierta parte De su ideología De su Sabor De su Modus Operandi Tanto en la Política Cuanto en lo Delincuencial En la Política Obviamente No puede Haber una Alianza So pena De que se Convierta En un Connubio O colusión Porque están Coludidos Y eso ya Implica Una unión Para el mal Es la idea Que se tiene Y también Si tú lo ves En el En la cuestión De la Imagínate tú Si es como me dices Yo no pude Encontrar Mayor Información No No sé Si Se puede Decir Cual es Donde lo Leí Está escrito Ya Sí Jorge Ya está En varios Diarios Incluyendo La jornada Informativa Obviamente En el Sol de México Está Esta Información De estos Jóvenes Y de Estas Movilizaciones Ya Entonces Denunciaron Ellos Sí Fíjate Que Ellos Denunciaron A narcomenudistas Que operaban Por la zona Hay un teléfono Este En el que Obviamente Se maneja El anonimato O más bien La zona militar Te dice Que Pero ¿Cuál Anonimato? Si el otro día El otro día Nosotros dijimos Señor Ahí va Un hombre Mire usted Hay un taxista De Coatepec Que anda Profundamente borracho Va a matar Va a matar A la gente Aquí en el Bulevar Jalapa Bandería Su nombre Por favor No A lo mejor Es un Torbo Asesino Luego va Y despepita Todo el Ministerio Público Que a lo mejor Es su asociado Y viene Y nos rompen Toda la estructura Por eso Un cazar El sistema De las cazas Recompensa Lo único Que hace Es incentivar El Conflicto La confrontación Por eso Yo dudo Mucho Se toman Medidas Que obviamente Preservan El problema No lo Solucionan Esta es una De esas Por supuesto Pero obviamente Por eso El espíritu De las recompensas Yo voy a quejarme Porque sé Que quienes Con quienes Me voy a quejar Van a ser Mis amigos No mis futuros Verdugos Y además Preguntan El nombre Porque yo me di cuenta De una manera Patológica Señor Mucho gusto Bueno Muchas gracias Lo vamos a atender Inmediatamente Cuando nosotros Dijimos a un Patrullero Señor Nos paramos Para decirle a usted Que ahí va Un señor Que alcoholizado Y tomando Y con un pasajero Va tomando Con un pasajero Van a matar A alguien Porque el zigzagueo Era zigzag En la carretera Y si va A un trailer A 80 kilómetros Con 120 toneladas Imagínate Los estropicios Que hacen Acaban con Todo el mundo Mujeres Y quizá niños Y hombres Y lo que Que ya Lo que encuentre Y aquí Es una Pista De ensayos Nucleares De taxi Digo de taxi Perdón De trailer De trailer Si Y bajan Hechos La raya De allá De la capital Para acá Si una bomba Una bomba Una bomba Entonces Y entonces Dice El nombre Y si Ah ahorita Pues ahorita No podemos Porque ahí Ya está la línea O comienza El otro municipio Y no tenemos Derecho de entrar Ah entonces Vamos a llamar Por teléfono Igual Su nombre Por favor Y como dice Arajó Friégate Hombre Si no Eso es preservar El problema Y no solucionarlo Adelante Betty Hacemos una pausa Jorge En un minuto Regresamos Estamos de vuelta En este espacio Números telefónicos 55 18 7 7 60 Y la 52 01 800 581 82 48 Pues así La situación Jorge Y fíjate Independientemente De todo Y que sabemos Que Pues obviamente Este sistema De denuncias Incrementa El delito Pues todavía Se dieron el lujo De dejar Un narcomensaje Diciendo precisamente Porque los habían Ejecutado Por filtrar Información A la zona Militar Así es que Ante Esos escenarios Jorge ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un ciudadano Con unicorriente? Desde luego Que aquí también Hay algo Que nadie Tiene en México En el ámbito Político Es Algo que tiene Que ver Con palabras Perdonen Que use Palabras No Ya fuera De uso No Utilice Palabras Fuera de uso Una de las palabras Que se ha olvidado En el mundo De la política Es el pudor La pudicia Es un poco De Se puede traducir Como vergüenza Yo nunca Me he podido Quitar de la mente La muerte De Vergo 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 Era un primer Ministro Francés Y cayó En la corrupción No sé Qué pasó Que lleno De vergüenza Pidió perdón A todo el mundo A su familia A sus hijos Y tal Y yo creo Que le pidió A Miterrán Hacerse justicia Por sí mismo Y le dieron Dos guardias Y él Pidió ir a caminar Por un bosque O por un lago Me parece Y los dejaron Donde no tenía Más salida Quedó de más agua Porque iba a ir Al bote Y se fue Por ese camino Y se suicidó Hay otro Que salió En la televisión Hace como unos Cinco o seis años O diez quizá De alguien Que llevaba Una bolsa Y ante el público Pidió perdón Y se mató Yo no quiero No estoy Obviamente Sugiriendo esto Como método De justicia Pero un poquito De vergüenza Hay momentos En que no se puede Oye Si a mí No sé Alguna vez Usted en su vida Tendrá que decir No puedo continuar aquí Voy a pedir perdón E irme Nadie lo hace Imagínate tú El discurso De tantos hombres De política No me refiero Específicamente A Corravaca Ni me refiero Específicamente A ningún lado Pero donde Se evidencia Un fracaso Total De lo que uno Se propone Chin No pude No pude Me voy Por equis circunstancias Puede ser Es la Demostración Feasciente De que se tiene La conciencia Limpia O de que Quiere O de que quiere Resarcir El mal Hecho O de que quiere Castigar Errores En alguna vez Yo dije Mira Aquí está tu diputación Yo me voy No sé No puedo La razón Es la ciudad Uno Ahora No puedo Quiere decir Oye Si La ciudad De la eterna Primavera La campaña Del turismo Mundial En la cual Rompemos El récord Guinness De atraer Turismo La bella Secretaria De turismo Nos Encomia El señor Norteamericano Que trae Sus barcos Al que le pone Treasure Line Specifique Sea O The King Of the Sea Y le ponemos En inglés Para que el mexicano Tenga la sensación De estar en otro mundo Fueron sus palabras Es decir El mexicano No puede ir En el barco Nexahualcóyotl O Chirampa De No sé qué Porque Él quiere ser gringo Sí Entonces Si todo eso Lo tenemos Y en la ciudad De la eterna Primavera Nos damos cuenta De que no está Bien definida La línea En la cual Aquí Comienza la delincuencia Y aquí De aquí para acá Están los perseguidores De esos delincuentes Esa línea No está establecida ¿Quién sabe quién? ¿Cómo se llama El El gobernador De Cornavaca? No lo sé El gobernador De Morelos Adame Adame Castillo Él Él es Del PRD Del PAN ¿Del qué? Del PAN Fíjate Cuánto y más Tengo Cuánto y más Es una expresión Que tiene muy pegada La gente de aquí Sí Porque razón de más Para que Tuvies Tiene Es decir Tendrá todo el apoyo Fundamental De las organizaciones Gubernamentales Sí Seguramente Sí ¿Eh? Sí No, no va a haber Con que No llegó No No cayó El recurso Palabras que yo ya Me sé de memoria Hasta la saciedad Porque aquí nunca Cae el recurso Oye que caiga Jijo Sí No cayó el recurso Sí Hasta me cae De variedad ya Allá sí les cae El recurso Porque Sí Tienen la sonriente Complacencia De la tesorería Creo que ya ni se llama Tesorería No, pues sí Hacienda Hacienda Pero Hacienda Distribuye a las tesorerías ¿No? No es Hacienda Hacienda Hacienda, ¿verdad? Ya no es el problema Qué barbaridad Pues fíjate que lo que me dices Sí Es bastante Bastante Decepcionante Sí Y yo para mí Como lo Vas a oír Y las personas Que tengan la paciencia De tolerarnos En el notipoema Pues este ¿De qué caramba Sirve? ¿De qué caramba? Dije Sí, ¿de qué caramba? ¿De qué caramba sirve El hecho de que Pues que vamos muy bien En economía? Si está visto En cuanto más fregados Estén los de abajo Mejor va la economía Eso no es el problema El hecho de que vaya bien La bolsa de valores No indica que el país Vaya bien Eso indica que alguna Elita De gente Informada Relacionada Y no siempre Con acciones Transparentes Ni evangélicas No Porque Porque el gobierno Es panista No, no, no Fíjate que te Iba a platicar Algo que sucedió Ayer Sí Ayer me Me encontré En esta serie Enorme Que tengo De programas Inútiles Y De hace 20 o 30 años Me trajeron Una Una Que Un CD Bueno Ya copiado el CD Era una cinta Grandota En 1976 No me acuerdo Ahorita te voy a decir Entonces decía Este Entrevista con el padre Mazda Entonces era en 1976 En la estación XCB En el programa Una voz en la noche Y ya Yo que no me acordaba El nombre Hay tres voces ahí Porque no está Está comenzado el programa La mía Que es extrañísima Rara Y diferente A la actual Yo te voy a decir Por qué La del padre Mazda Enrique Mazda Que vive Y le mando Un saludo afectuosísimo Y otra Que no identificaba Que es de Jorge Adalberto Luna Me gustaría mucho Saber de él Y este Era un periodista De la época Y era mi compañero Para hacer esa experiencia Que tuvo mucho éxito Me acuerdo Una voz en la noche Era de las doce A las dos de la mañana Me parece Cuando no se estilaba Hacer programas de noche Entonces este Enrique Mazda No se debe haber sido Por diciembre Puesto que hablábamos De la Virgen de Guadalupe Y de La Nueva Basílica No te imaginas Confieso a ti Y al público Que a mí Oírme O verme Mucho mal Me causa Un cierto malestar Y generalmente No No oigo Mis programas Viejos Pero un cachito Le doy la música Y me volteo Para el otro lado Porque me da Un no sé qué Me acuerdo de cosas Que no debo acordarme Vaya Me causa Un cierto malestar No pude dejar De oír Enrique Mazda No por lo que yo decía Que tengo además Muy pocas intervenciones Da una cátedra Pero verdaderamente Excepcional De auténtico Y verdadero Cristianismo Y le rompe Toda la estructura A la hipocresía De México Que tiene una religiosidad Artificial Y falsa Y de Oropel Y en una de esas Termina preguntándose Y en México Son válidas Las palabras De Dios Cuando le preguntaba Caín ¿Qué has hecho Con tu hermano Abel? Entonces Cosas así Está lleno Es una Prácticamente una hora Y estamos Quitándole Lo que debamos Quitar Ruidos Y cosas así Llamadas telefónicas Idiotas Una señora Que dice Pues quiero Hablar Acerca del ex sacerdote Y hoy El señor Dice No, no No es ex sacerdote Señora Es un cura Ah, no Un sacerdote No puede pensar así Con razón Ahora lo entiendo Porque nadie Me fuma En la televisión Esos programas Era de la época En que no había Libertad de expresión ¿Cómo? Pero aún En esa época No había Y ahora Tampoco Sigue siendo peligroso Oírlo ¿Me entiendes? Las cosas que dijimos En el 76 Sí Ahora que lo pasemos Este Va a causar La misma Angustia El mismo malestar ¿Hablaban de curas Pederastas O de qué hablaban? No, no, no Eso viene a agregarse En aquella época No se sabía Hablábamos de la mercantilización De la religión Ajá Pero es tan vigente Que puede ser Para el domingo Fíjate Puede ser para Es decir Puede ser que Que las cosas Que critica Y que dice Sobre las imágenes De la mercantilización De la De la basílica La mercantilización De las imágenes Y sobre todo Sobre todo El hecho de tener Una religiosidad Hipotéticamente cristiana Pero que obviamente Está alejada De todo lo que Cristo fue Dijo Leyenda o no leyenda Lo crea usted o no lo crea Es un paradigma Paradigma quiere decir Según me explicaron En el programa Sopa de Letras Manuel Munguía Un paradigma Es alguien Ejemplar Bueno pues ese Ejemplo Ha sido usado Mercantilmente Y él Se enoja Jesuítica Él es jesuita Y obviamente Muy inteligente Y Y Y Lo saludé por teléfono Está En buena salud Ya va Para más allá De ochenta años Y Me dio mucho gusto Oírlo Y ya le prometí Mandarle el programa Y una vez que lo apruebe Lo pasaremos al aire Oye Y eso que en aquel tiempo Yo creo que todavía no se sabía De Biotram Y de la Popalupana Ni de todas las cosas Que ya le parecía Ya le parecía a él Que había Una intromisión Total Bancaria En los asuntos De Jesús Adelante Una pausa Jorge Regresamos De regreso En este espacio Gracias también Por sus mensajes De texto Al treinta Quinientos Pues bueno Jorge Fíjate que Hablando de esta Situación De una guerra Que decidió Iniciar el señor Calderón Que no llama guerra Llama lucha Y que evidentemente Sabemos que no ha subido El nivel de vida Por el contrario Yo creo que ha subido El nivel de muerte De los mexicanos Pues bueno A lo mejor tenemos Un poco de respiro Porque Estados Unidos Ya encontró Otro mercado Demandante de armas Aparte de México Que es Libia Y la señora Hillary Clinton Afirma que Bueno de acuerdo A una resolución De mil novecientos setenta y tres Pues el Consejo de Seguridad De la ONU Está autorizado A armar A los rebeldes Contra Gaddafi Yo creo que entre esas Y otras excusas Pues también En algún momento Pues van a Van a tener que hablar De alguna justificación Para vender armas O para pasar armas De Estados Unidos A México Ya que hasta el momento No se ha dado Una explicación Del operativo Rápido y furioso Eso es por un lado Jorge Y por otro John Philly Que es un personaje Que apenas sale En este panorama nacional Y que pues bueno Ha sido Digamos como destapado A lo mejor Para ser el próximo embajador Que dice que Que México Perdió a un gran amigo Con la renuncia De Carlos Pascual Imagínate Nada más Si perdimos un amigo En qué calidad Nos tiene Estados Unidos Desde luego Que nos detestan Yo si ¿Me oyes Betty? Sí, Jorge Yo si fuera comerciante Así como Chedraui O Arango O todos los que tienen Entienda Yo habría de protestar Habría de protestar Porque los gobiernos Del mundo Han invadido El ámbito Del comerciante El comerciante Tiene en esencia Una misión El de ser útil A la sociedad Tener por esto Una justa ganancia Y nada más Los malos comerciantes Explotan A los pueblos Pero los gobiernos Fundamentales del mundo Se han vuelto Comerciantes Hay gobiernos Que hacen tanques Hay otros gobiernos Que hacen minas Otros gobiernos Hacen metralletas Otros exportan Otros venden Total Que todo eso ¿De qué podemos Espantarnos? Si lo pensamos bien La única justificación Que hay Es el que siembra Sus matitas De marihuana Por hambre Porque Primum Mangiare De inde Filosofare Y si aquí Él tiene hambre Las va a sembrar Y si le van a pagar Bien Por las hojas De coca De su té Las va a vender Porque tiene hambre Y los gobiernos Comerciantes Lo hacen Para ganar Más dinero ¿Me explico Betty? Sí Perfectamente Entonces La ¿Cómo te voy a decir? La degeneración Del comercio Cuando este comercio Es a nivel internacional Y son las Naciones Las que se convierten En comerciantes Inventan Inventan una industria Que es la industria De la guerra Toman como pretexto Dos cosas O el petróleo O la droga Nosotros Tenemos Ambas Disciplinas Petróleo Y la otra Y tenemos Obviamente A las puertas De nuestra casa El comerciante Fundamental En el mundo Y no digo más Sí El gendarme El que cuida El que se arroga Arroga Da para sí El que se echa A sí mismo La tarea de Se arroga La tarea De ser el juez La balanza El fiel De la balanza Del mundo Dice No yo no hice Esa operación No yo te felicito No yo te doy dinero No yo te voy a mandar Este embajador No yo te felicito Y tal Entonces Estamos pues En las manos Y eso habría que Comprenderlo Y habría que Hacerlo entender Y hubo esperanza Efectivamente Cuando un joven Como lo dicen En la televisión Si no se trata De Obama Dicen de color Si no se trata De Obama Dicen de color Si es cantante O se es Vesbolista O futbolista Dicen de color Si en la televisión Sale Obama Dicen el señor presidente Y se paran Muy serios Y se agachan Sí es cierto Y cuando Pronuncian Obama Hacen así No te hago como Es poner uno Las manos En el respaldo Y se levanta Tantito Esos son los buenos Programas de televisión Ajá Ese es el asunto Pero si en realidad Tenemos que darnos cuenta De la situación Si a todo eso Le hacemos el caldo Gordo A ellos Porque imagínate Ajá Si no hubiera Si no hubiera En México Una guerra Lucha O lucha Guerra Tan costosa Tan terrible Tan cruenta De manera que son miles De mexicanos Los que sufren La amenaza El peligro O el dolor Amenaza De que pase algo El peligro De que les pase O el dolor De que ya les pasó Esa es la realidad Sí Y todo eso Trae como consecuencia Dos elementos fundamentales Así si lo ponemos Con peras Y manzanas Pones el ataúd Pones Un Un Tenate De De marihuana O de Coca Y una Metralleta De un lado Está el dolor Y del otro lado Está lo que produce Dinero Del dolor Estamos nosotros Los mexicanos Ajá El dolor El peligro La angustia O los difuntos Sí Y del otro lado Está todo lo que es Lana Y poder ¿Por qué existe Esa barrera? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer La guerra? Oye, es que en Estados Unidos Quieren drogarse ¿Cuántos? Un tanto por ciento De la población ¿Pero ya? ¿Cuál es la bronca? Porque aquellos No van a dejar De drogarse Si no Van a dejar De meterse La cocaína O la marihuana O tomar la coca cola O lo que sea Si no van a dejar De hacerlo Hay una expresión Francés Que dice Acuabón ¿Por qué Hacerlos Si no nos Si no hace más Que perjudicarnos? Que les vaya a remorder Su conciencia Sácate Si no tienen Sácate También es una expresión Aquí del rancho Que quiere decir No friegues ¿Cuál conciencia? ¿Cuál? Dice No Es que la constitución Oye Pero si nosotros Somos el brincadero Fundamental De las leyes Que hacemos Tanto es así Que el noventa por ciento De lo que debía castigarse Simplemente No se castiga Entonces ¿Cuál es la bronca? ¿Me explico mi querida Betty? Sí, no Terrible Jorge Y parte de esto También Pues Quizá volver a traer Jorge El tema De los ninis Porque Fíjate Que futuro tenemos Que obviamente No les importa Pero hablando Pero hablando de México Imagínate Si no hay empleo No hay oportunidades De educación Este Muchos se ligan al narco Y los Y la propuesta De que se unan al ejército Pues es simplemente Prepararlos Para que De nueva cuenta Formen parte De las filas De la delincuencia Porque El cinismo De una declaración De esta naturaleza Yo no sé Quién la Quién No sé exactamente Por falta de información Y porque Acá en el rancho No llegan las noticias Pero el que la haya hecho Tiene muy poca Sí ¿Cómo te voy a decir? Muy poca previsión Hacia el futuro Pregúntale si su hijo Sí De ese señor O quizá haya sido Alguna licenciada Pero si es un señor Pregúntale Oye ¿Te gustaría mandar A tu hijo De 17 años Jovencito Que apenas está Tiene su primer novia Mándalo al cuartel Con uno Que va a ser Su profesor Que dice Orígese A la orilla O con uno Como los que vimos En la televisión Imagen que tampoco Puedo borrar Cuando había Un asesor americano Uno mexicano Y dos Hombres de milicia Que como ejercicio Para su labor Tenían que Bañarse en lodo Y no digo lodo Por no decir Inmundicias Meter la cabeza En un baño En un watercloth Y meter la cabeza En esa agua Y salió En la televisión Como un método De enseñanza militar Así salió Sí Acuérdense Así salió Jorge Y luego el otro El general Villa Que dice Yo no averiguo Yo mato a los Z Y no me importa Pero eso salió Como una enseñanza militar En Guanajuato Sí Sí Señor Que declaró usted Que vaya el niño A la escuela Su hijo Tres años Hacer ejercicios Militarmente Mandaría a su hijo Eso salió Porque en Guanajuato Era la manera Y luego una declaración Para que cuando salgan Salgan de esa universidad De tres años Diciendo Bueno Yo no sé disuadir Ay Pues fíjate Es decir No sé pensar Eso es Eso es Un Terminología Del franquismo Pero díganos Directamente Y díganos Con franqueza Where we go Perdón Déjame Where carambas Where Where carambas A donde carambas Vamos Así se tradice Carajos No sé Cómo se diga En inglés Pero me faltó Una palabra Señorita Dígame No saben Cómo se dice A donde carambas Vamos ¿Eh? Sí ¿Qué? ¿Choking? Where the fuck are we going? Ah bueno Ah los gringos Para todos Dicen Fox Si oigo Fox Quién sabe Si sea lo mismo Bueno No intervengo Porque mi inglés Es como el de todos Los políticos Limitado Y digo que el inglés De los políticos Es limitado Porque a veces Yo les entiendo Así es que no deben Hablar tan bien Bueno Díchelo Y no sabemos Dónde vamos No no hay futuro Jorge No hay futuro Betty Dejemos el beneficio De una cierta duda No beneficio Que quede en duda Si por una parte Estamos en guerra Una guerra Que según Todas las características Tuvo deficiencias En su concepción Dígate Qué elegante Para decir Por qué Entramos a esto Bueno Tuvo deficiencias Desde su concepción Esta guerra Es una guerra Que ante la evidencia Natural No vamos A ganar Dos Tres Este Vamos muy bien Económicamente Sí Pero ha aumentado El número De pobres Aquí Aquí hay un problema Oye No somos Dos países Somos dos países Aumentó El número De pobres Pero nosotros Vamos mejor Ah Entonces Una cosa Es la clase Política En el poder A esta misma clase Este Pertenece Lo bancario Hay una Elite Repito la palabra Sí Que se dice Elite Aquí Bueno aquí Se dice Elite Pero nosotros Decimos Elite Está bien Entonces Una élite Va muy bien O vamos Muy bien Y los otros El número De pobres Aumenta Hecho Incontestable Es decir No tienes Para donde hacer ¿Cuál es la bronca? Ajá ¿A quién le hacemos caso? Ahora Díganos por favor ¿De qué se trata? ¿Es dictadura? ¿Es Singapur? Gracias nuevamente Mi querido A Jack Gerson Jack Gerson Por las ilustraciones De Singapur Y este ¿Qué queremos hacer? Un Singapurito Singapurito ¿No? Singapurito ¿Vamos a hacer un Singapurito? Singapurito Ajá Sí Una dictadura terrible Donde inclusive Ya me lo sospechaba Sí existe la corrupción Pero de las clases altas Aquí Aquí sí hay más democracia Que eso La corrupción No solo es en las clases La corrupción blanca Es la corrupción Generalizada Ay por cierto Se me olvidé Jorge Ya en el Senado Ayer está avanzando Una propuesta De una ley Anticorrupción Que propone ¿Qué crees? Simplemente Que los ciudadanos Denunciemos actos De corrupción A un telefonito De manera Ay no Para que te pregunten Tu nombre Exacto 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 Adelante Una pausa Regresamos Estamos de regreso Y antes de pasar A llamadas del auditorio Jorge Fíjate que Ayer por la noche Pues se comunicaron Conmigo Nuestros amigos De Radio AMLO Para pedirnos Un favor De que por favor Habláramos De Gabriel Gabriel Gómez Caña Él es un colaborador Esporádico de Radio AMLO Que vive allá en Veracruz Y dice Nuestro amigo Gabriel Gómez Caña Mantenía un plantón En Orizaba, Veracruz En apoyo A un grupo De vendedores ambulantes A los que quería quitar Querían quitar Fue visto Por última vez El viernes Veinticinco de marzo Del dos mil once Cuando llegaba Del plantón No aparece Hasta el momento ¿En Orizaba? En Orizaba Esperemos que se encuentre bien Y sea regresado A casa vivo Era un plantón En el parque Castillo Era por tiempo O indefinido De comerciantes Semifijos Aglutinados En el Frente Popular Revolución El FPR Que lidera Gaudencio Brito Flores Que dice Que no los han escuchado Hasta el momento El alcalde No ha habido Posibilidad alguna De negociación Y que este próximo Fin de semana Pues los demás Comerciantes Y compañeros Van a decidir Si se van O no A una huelga de hambre Y sobre todo Exigen Que aparezca Gabriel Gómez Caña Pues ahí está Ahí está La denuncia Jorge En Orizaba En Orizaba Que barbaridad Pues voy a buscar Hay sol de Orizaba ¿Verdad? El sol de Orizaba Vamos a ver ¿Me oyes? ¿Te escucho bien? Sí, sí No, es que estoy Picándole aquí Al sol de Orizaba Caña Dice Que se apellida Gabriel Es que el problema De los Dime Vendedores ambulantes Es muy grave Sí Es muy grave Porque un vendedor Porque un vendedor ambulante Es Hay una palabra En latín Que hay una frase Que me enseñó Cruzor Basilio Que ahorita Viene a A cuento Este Que dice De decus nature No es que lo sea Pero se ve como un Segregado De la naturaleza Y muchas veces Él Se recrudece Su Su intención Su instinto Y va a decir De defender Su derecho A vivir Y su derecho De piso Y su derecho A vender Y entonces Son varios Y como Generalmente Quien aplica El derecho El derecho La ley La justicia Las órdenes Para el orden Civil Generalmente Es un ambiente De corrupción Él está Obviamente Incentivado Por esto Enojado Pues Está ¿Cómo lo voy a decir? Muy Muy Prevenido Y prejuiciado Entonces Es muy complejo Pues yo te aseguro Que si eres tan amable De mandarme Las Informaciones Requeridas O donde lo veo Aquí no lo encuentro Ahorita No lo Estoy ubicando Ahorita le digo A nuestros amigos De Radio Lo que te lo manden En un correo electrónico Sí, por favor Y además Lo preguntamos Personalmente Muy bien Adelante Betty También Graciela Torres Dice Señor Saldana ¿Y cuándo va a entrevistar A Alejandro Encinas? Ya que No lo entrevistan En otras estaciones No, sí Lo entrevistan Y que Bueno Este No, sí Lo voy a entrevistar Desde luego No tengo el gusto De conocerlo Pero Este Pero Yo creo que Ambos sabemos Ambos sabemos De ambos Ambos dos Ambos dos Sabemos de ambos Y ya 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 lo digo Hoy Estuve Tuiteando Tuiteando Como se diga Este Aspectos muy importantes Sobre Sobre Las dos oratorias Las de Herubiel Y las de Encinas Obviamente Que hay una distancia Sideral Entre los argumentos De Herubiel Que me permito Señalarlo El léxico De Herubiel Es un léxico Que proviene Y tiene antecedentes En el alemanismo Es decir En el méxico De cien Mil novecientos Cuarenta y cinco Sus frases Su Encendido Reclamo De justicia Unión Libertad Mejoría Progreso Toda serie De palabras Habla Con la terminología De la oratoria Que nos enseñó El PRI En mil novecientos Por ahí Que yo me acuerde Cuarenta y cinco Y cincuenta Le aventaja Indiscutiblemente Alejandro Encinas Porque habla Con otros conceptos Y en una línea Más moderna De sentimiento Más actual Y por tanto Parecería más real ¿Eh? Lo digo en el Notipoema Si te parece Que lo diga yo Sí, rápidamente Jorge Hay dolores Que son incomprensibles La muerte Intempestiva Inexplicable La alegría Del dinero Sustentable Mayor que la tragedia Del horrible Todo pasa al olvido No hay problema Si ayuda el pueblo Vamos De salida Para el poder No hay daño No hay heridas Unión Justicia Paz Es nuestro lema No llevaremos Pizca de avaricia Me lanzo a la palestra Pecho henchido El pueblo Quiere acciones No caricias Sé gobernar Y tengo la pericia Firmó este documento Conventido Lo firmo Antenotario Habrá justicia Coño El hecho De firmarlo Antenotario Pero qué payasadas Son esas Es decir Señor Señor quien diga Que lo firman Antenotario No somos Televidentes Somos ciudadanos No somos Este Fan De Iniciativa México Jorge Jorge ya nos vamos Saludos A Bayron Barranco Que está de visita En este programa Y que ya Habrá tiempo Para hacerle una entrevista Y que me ayudó A que todo saliera mejor Hasta mañana Jorge Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Ropa Toalas Chau Chau